A continuación tendremos la conferencia que lleva por nombre Construyendo Apps para Diferentes Regiones Los targets de usuarios de las aplicaciones están cada vez más ubicados en diferentes regiones del mundo Su éxito va a depender en gran medida de su adaptación a las necesidades de cada región En esta conferencia te desvelamos las claves para acertar cuando vayas a lanzar tu aplicación El ponente de esta conferencia es el señor Pedro Alejandro Martínez de Almeida Líder de proyecto Mobile Media Networks, ingeniero en computación, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela Desarrollador móvil con más de cuatro años de experiencia centrado en portales y aplicaciones móviles A continuación los dejo con el ingeniero Buenas tardes, que tal Yo le vengo a hablar sobre el desarrollo de aplicaciones multiregión La agenda de la presentación es qué oportunidad tenemos para hacer aplicaciones multiregión Qué es la internacionalización, qué es la localización, cuál es su importancia, qué alcance debe tener Las mejores prácticas y ejemplos regionales de aplicaciones que están orientadas a multiregión Entonces, cada vez el mundo es más globalizado, nuestros mercados se van reduciendo Están saturados de desarrolladores que apuntan a los mismos mercados que estamos apuntando nosotros Por lo que es necesario apuntar a nichos de mercado que estén ubicados en otras regiones Quizás el nicho de mercado en un país específico, en una rioja específica Es muy pequeño para lograr darnos la cantidad de ingresos necesarios Por lo que vamos a lograr tener mejores ingresos Si logramos ampliar el alcance de nuestra aplicación a otras regiones ¿Qué es la internacionalización? La internacionalización es el conjunto de tareas que vamos a llevar a cabo Para exportar nuestra aplicación a otras regiones Ya sea traducción de texto, traducción de imágenes, ese tipo de cosas Que nos van a ayudar a que nuestra aplicación pueda ser distribuida a través de otras regiones La localización es la aplicación de la internacionalización Que no se basa solo en traducción de idiomas ni de formato En diversas latitudes tenemos formato de fecha distinta Formato de moneda, unidades de medida Por ejemplo, una aplicación que tenga unidades de medida No es igual hablar de metros a una persona que trabaja medidas en pie Entonces, es como que darle al usuario la contextualización en su entorno Lo que va a facilitar que utilicen la aplicación Y que se sientan que la función de la aplicación se cumpla ¿Cuál es la principal importancia de la localización? Ampliamos la cantidad posible de usuarios Como les decía antes, es posible que acá en Colombia Para un producto en específico, una aplicación en específico El mercado sea muy pequeño Pero si nos vamos a Estados Unidos, España, Europa O cualquier otro, o algún país asiático Es posible que esa masa crítica de usuarios no sea rentable Facilidad de manejo de aplicación por usuarios de otras latitudes Igual, para una persona que está acostumbrada al formato de fecha De una determinada forma Se le facilita mucho el uso de la aplicación De hecho, si no está así, las personas dejarían de utilizarla Contextualización de las funcionalidades No es lo mismo que nosotros, digamos, acá Una aplicación de deporte, por ejemplo Voy corriendo a tantos kilómetros por hora A que vayamos a Estados Unidos, digamos, kilómetros por hora Ellos no van a entender No la van a poder utilizar Entonces tendría que adaptarse a sus medidas Fácil creación de nuevos idiomas Que pensemos de un principio La contextualización y la adaptación de la aplicación Para recibir nuevos idiomas Una vez que se desarrolle Ya los siguientes idiomas Y la siguiente localización Se verá mucho más fácil Será mucho más rápido adaptarlas a otras regiones Igual, bajo costo de adaptación a nuevos idiomas de países Como sabemos Si debemos Sacar la aplicación para otro país Esto nos va a recorrer en un costo menor Ya que tenemos la base Y la cuestión es Traducir los textos y los formatos Posibilidad de generar aplicación de estructura Parecida muy rápido Esto va un poquito más allá De solo la traducción Y de solo la contextualización Si no podemos De esta forma Creando la estructura inicial Pudiésemos generar aplicaciones Distintas Pero con una estructura similar Entonces esto nos reduce costos Y tiempo de desarrollo El alcance Para crear aplicaciones Para tener aplicaciones Que se puedan distribuir En diferentes regiones Involucra que Manejar distintos idiomas Como lo venía diciendo Manejar diferentes convenciones culturales Es posible que ciertos términos Ciertas frases En una determinada región Signifiquen algo Y en otra totalmente distinto Las zonas horarias Si son cuestiones De horarios Y de ese tipo de cosas Es importantísimo Adaptarlo a la zona horaria Del usuario Ya que si no Puede caer En diferencia De lo que se quiere informar Monedas internacionales El sistema de peso y medida Código de caracteres Esto ocurre Sobre todo cuando Se hace Se internacionaliza aplicaciones Por ejemplo De occidentales A orientales El código de los caracteres Cambia Y puede ser que Si no se toma en cuenta De un principio Cauce problemas O errores En la aplicación Con el contenido dinámico El contenido dinámico Es un punto muy importante Ya que por ejemplo Si tenemos una aplicación De noticias En español Si la queremos Trasladar A otra región Debemos tener Ese contenido dinámico También en ese idioma La internacionalización Nos va a facilitar Que podamos Colocar Las fuentes Las podamos cambiar Por ejemplo Tengo mi fuente Un XML en español Y tengo mi XML En inglés Entonces La internacionalización Lo que va a Limitar es O utilizo la en inglés O utilizo la en español Contenido gráfico Contenido gráfico En muchas aplicaciones Se utilizan Imágenes Que contienen texto Si este fuera el caso Que no es el recomendado También se puede internacionalizar En la ruta Del archivo O sea Podemos colocar Que para español Elija un archivo tal Para inglés Elija otro archivo tal Esto no se recomienda Porque Puede aumentar El peso De la aplicación Se hace más complicado El manejo Entonces La idea La idea Es que no No tener que Cambiar el contenido gráfico Pero Por ejemplo Si la aplicación Tiene un icono Y en el icono Aparece el nombre Y en las diferentes regiones Se llama distinto Es ideal Tener Diferentes fuentes Para cada uno ¿Cuáles son las mejores prácticas Para todo esto? Como lo venía comentando Tomar en cuenta Desde el diseño Investigando Y leyendo por ahí Conseguí un ejemplo En que decía Que uno va al concesionario Y compra un carro Y entonces le ofrecen Colocar la preinstalación Del equipo de sonido Y uno en el momento dice No Ahorrame esa plata Que no quiero El equipo de sonido Pasan los meses Y te das cuenta Que De verdad quiere El equipo de sonido Porque es súper aburrido Andar sin música Entonces va al concesionario Y le dice Bueno adaptame El equipo de sonido Y esa adaptación Le cuesta Diez veces más El costo inicial El equipo de sonido Cuesta igual Pero Ya la reestructuración Del vehículo Como tal Para incluir el equipo Ya es mucho más costoso Considerar internacionalizar Luego de culminar La aplicación Es mucho más costoso Como venía diciendo Aprovechar la ventaja De los lenguajes de programación En muchos Los lenguajes nativos Ya poseen Métodos Y formas De internacionalizar Muchos de ellos Se crea un archivo base En donde se colocan Los tags De todos los strings Necesarios Y este archivo Se puede duplicar Para tantos idiomas Que uno quiera Uno Por ejemplo En Java Es tan sencillo Como Ese archivo duplicado Uno lo nombra Piso Y el código Del idioma Piso es Piso en Y automáticamente La plataforma En este caso La de Blackberry Se adapta Y él Reconoce el idioma Del usuario Que tiene el usuario Instalado en el sistema operativo Y coloca la aplicación En ese idioma Entonces esto Lo que facilita Es que si la persona Tiene su sistema operativo En español La aplicación Automáticamente Toma 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 el idioma Aprovechar las ventajas De las tiendas De las aplicaciones Para la distribución Actualmente Las tiendas De distribución De aplicaciones Como el App Store Blackberry App Store Y el Google Play Poseen todo Una capacidad De distribución En muchos países Del mundo Uno puede elegir Desde América del Sur A Europa Todos los países Que uno desee Y esto nos va a facilitar Hacer la distribución A otras regiones Inclusive Hay tiendas Que se puede Distribuir Una aplicación Distinta Para cada región La idea es Tratar de construir Una sola Ya que si Hay que hacer Algún cambio Hay que hacer Alguna actualización Se hace en una sola Y no hay que replicarlo En cinco o seis Aplicaciones Que Llegan mucho trabajo Como decía Antes Separar el código De la interfaz No es buena práctica Cuando estamos programando Que los textos Sean colocados Dentro del código La idea es que estos textos Sean Reemplazados por etiquetas Que pueden ser Consultados En un archivo Aparte Y ese archivo Aparte Lo que va a contener Es Dependiendo De cual elija El idioma Correcto Evitar El uso De imágenes Con textos Esto nos va a ayudar A que no tengamos Que duplicar imágenes Por cada idioma Que generemos O tener la mayor Información posible El dispositivo Para detectar Idiomas Zonas horarias Formatos Utilizados por el usuario Ya muchas De las plataformas Nos pueden dar La información De que usuario Está usando el usuario De que Sistema operativo Que lenguaje Todo esto Que nos va a ayudar A adaptar Mucho mejor La aplicación Tener un idioma Predeterminado En el caso Que no concuerde Con ninguno Esto se aconseja En el caso Que Por ejemplo El sistema operativo Es el que elige El que idioma Usar Entonces Lo ideal Es tener Un Un sistema Un idioma Predeterminado Para que En el caso Que no consiga El idioma Del usuario El pueda tomar El 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 predeterminado En la mayoría De los casos El 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 predeterminado Sería el Inglés Un par de ejemplos De aplicaciones Regionales Este Tenemos Esta primera Que fue desarrollada Por Modal Media Es Workout Tracker Es una Aplicación De Para llevar Registro De De ejercicios Y De De Plan de Trote Está disponible En tres Idiomas Español Inglés Y Portugués Fue diseñada De un principio Así De hecho Participó Y fue Elegida Entre la Región Para El concurso De Super Apps De Blackberry Y fue Distribuida A través De Latinoamérica Estados Unidos Y Brasil O sea Nos permitió Ampliar El mercado Que era Solo Venezuela Nos lo Permitió Ampliar A toda La región Colocándola En tres Idiomas Otro ejemplo Es De Cinemark Brasil También Se creó La aplicación Basada En español Y en portugués En este caso Tiene Contenido Dinámico Cinemark Tiene La información De las películas Tanto en español Como en portugués Y en la aplicación Lo que se Se colocó Para que Dependiendo Del idioma Del celular El tomar Las películas En español O las películas En portugués Muchas gracias Por su atención Cualquier pregunta Cualquier duda Gracias 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 Gracias.